La aventura de hoy será en Villarrica. En este momento nos encontramos en la quebrada, una cima donde usted puede ver algunas aves rapaces migratorias, si tiene suerte claro está, y además este bello paisaje de sus playas que Hernán Cortés en 1519 vio por primera vez al llegar a tierras veracruzanas. Tierra, tierra, quizás fue lo que gritaron los vigías cuando vieron este espectacular paisaje desde los navíos de Hernán Cortés al llegar a estas tierras. Fue el 22 de abril de 1519 cuando pisaron estas arenas de Villarrica, como así la bautizaron, para poco tiempo después hundir las naves e iniciar una conquista en nombre de la corona española. Las playas de Villarrica son sin duda de una gran belleza, pero iniciaremos nuestro recorrido por la cima de un acantilado llamado La Quebrada. Son dos grietas de gran tamaño desde donde se puede apreciar la belleza de este lugar. Aunque primero hay que caminar en la arena de este pequeño desierto de dunas, para luego ir ascendiendo en medio de flora cactácea e inclusive ya en la cima encontrar hasta tunas. El paisaje desde aquí es precioso. Se puede admirar el Cerro de Kiagüistlán o Cerro de los Metates, lugar donde se encuentra un cementerio totonaca, así como también la costa de este magnífico y paradisíaco lugar. Aquí me encuentro en un lugar llamado La Quebrada, en Villarrica, donde en esta cima usted puede encontrar, dependiendo de la temporada, halcones peregrinos, gavilanes y sobre todo pelícanos que vienen a pescar en toda esta área. Y en la parte baja de la playa también puede encontrar, dependiendo de la temporada, en que vienen a desovar la tortuga verde y la tortuga lora. Si usted tiene suerte, puede venir y encontrarse con una de ellas. Admirar la llegada del mar entre estas rocas es impresionante. No es difícil bajar a ninguna de las dos grietas, ya que hay escalones, pero sí hay que tener mucha precaución, debido a la fuerza con que llegan las olas hasta este lugar, que es muy rocoso. Un accidente puede ser de fatales consecuencias. Está muy, muy, muy hermosa. Realmente no me imaginé que tuviéramos lugares tan bonitos aquí. No sé, es algo increíble, la verdad, increíble. Se ve muy limpio, está súper bonito el clima, todas las rocas, no sé, es un lugar muy, muy bonito. Minutos después bajamos para caminar por esta limpia playa. Aquí es una villa de pescadores y sus redes se extienden por varios cientos de metros en el mar. Es mediodía y aún no las retirarán. Ahí en la playa conocimos a Don José Juan, quien nos llevará a conocer el lugar donde Hernán Cortés edificó el primer fuerte a muy pocos metros de la playa en una colina. También se dice que ahí se erigió una capilla dentro del fuerte. Es un espacio plano en la cima de un cerrito. Alrededor ya existen casas habitación y búngalos. Solo quedan los cimientos de lo que fueran dos construcciones. Una al frente de menor tamaño, quizás donde estuvo instalada la capilla y otra mucho más grande al fondo con recintos grandes como salones y otros pequeños del tamaño de una habitación normal. Al recorrer este sitio la imaginación vuela hasta la época de la conquista e imaginar este lugar con soldados enfundados en sus armaduras y vigilando hacia el cerro de enfrente donde los totonacas venían frecuentemente ya que es un sitio sagrado. Este lugar está construido de piedra y roca coralina extraída del mar. Aún se distinguen en los cimientos. En este lugar es el fuerte de Cortés, supuestamente es el primer fuerte de Cortés. Estamos en un lugar muy bello, muy bonito. Aquí se nombra Villarrica de la Veracruz. Terminamos la visita a este histórico pero abandonado enclave. Qué bien valdría la pena rescatarlo y reconstruirlo como un atractivo turístico más. Nos gustaría que pues turismo nos diera oportunidades para arreglar aquí, sí, para poder ahora sí que la gente venga y vea los letreros, los anuncios, en la carretera no hay anuncios, se pasan derechos, se pierden. Nos gustaría todo eso, que turismo nos apoyara en eso. Bueno, aquí puedes disfrutar de marisco, sus cocteles, sus mojarras fritas, ricos cocos que el área los da. Puedes visitar el fuerte, que es aquí, esta área. Puedes visitar Quehuitlán, que es en aquel cerro que se mira al lado derecho de mí y puede echarse un clavado. Tenemos las quebradas también, lado izquierdo, muy bonito lugar. Esta zona está llena de belleza natural, además de histórica. Pues es así como hemos conocido parte de la naturaleza y la historia de este bello lugar, así que usted puede venir próximamente en las vacaciones a disfrutar de todos estos lugares y conocer un poco más del lugar donde vivimos. Con las imágenes de Miguel González Mafra, la asistencia de Vladimir Chilot, Ángel González para la veracruzana.